Hola José Luis Por estar aquí Eric La verdad que es que la ponencia que acabas de dar ahora aquí en el congreso ha sido impresionante además de AMENA has planteado tecnologías muy novedosas pero centrándonos en lo que es la inteligencia artificial ¿Qué ventajas va a aportar al mundo industrial, al mundo empresarial en el futuro que tenemos por delante? Bueno, ya tenemos inteligencia artificial en muchas cosas tanto para responder cosas por teléfono como para recomendarte materiales recomendarte cosas en Amazon.com películas en Netflix para selección de diferentes tipos de cosas los carros inteligentes, los coches inteligentes que se van a conducir solos de hecho los aviones los aviones funcionan en piloto automático excepto por el despegue y el aterrizaje y es porque la gente tiene miedo pero sería mejor que también lo hiciera inteligencia artificial porque cuando tú involucras al humano genera errores, problemas entonces los aviones tendrían menos accidentes si los humanos no intervinieran pero a uno le da miedo a veces ¿y dónde está el piloto? que no hace falta pero entonces ya hay muchísimas aplicaciones actualmente y van a haber muchos más una de ellas va a ser la traducción es simultánea en tiempo real yo voy a hablar en chino tú me vas a escuchar en portugués o cualquier cosa y todo esto lo hace inteligencia artificial claro, la inteligencia artificial está evolucionando muy rápidamente de forma exponencial y empiezan a surgir miedos ¿qué riesgos podemos tener en el momento en que la inteligencia artificial supere a la humana? bueno, yo no sé por qué la gente se preocupa de ser más inteligente yo me preocuparía de ser más idiota entonces si tenemos inteligencia artificial que nos va a complementar, nos va a mejorar deberíamos estar muy contentos el problema no es la inteligencia artificial el problema es la estupidez humana y esa es natural la estupidez humana es muy natural entonces lo que necesitamos es más y más inteligencia artificial así podremos incluso resolver muchísimos problemas de la humanidad en Estados Unidos incluso están planteando ya que sería muy bueno tener una inteligencia artificial como presidente o un robot que sea presidente también relacionado con la inteligencia artificial está el miedo a la pérdida de puestos de trabajo ahora se están planteando muchos proyectos se está hablando mucho sobre las nuevas tecnologías y la industria 4.0 ¿cuál va a ser el papel de la inteligencia artificial en el mundo laboral? bueno, va a ser magnífico va a crear muchísimos trabajos que ni siquiera los podemos imaginar hoy y va a destruir muchísimos trabajos que son aburridos que son repetitivos que es como siempre cambia el mundo hace 50.000 años atrás éramos todos cazadores y recolectores hasta que alguien inventó la agricultura y todos los cazadores y recolectores el 100% de la población se convirtió en agricultor esto volvió a cambiar hace 200 años con la revolución industrial y ya hoy no necesitamos agricultores porque todo esto lo hacemos de una manera mucho más mecanizada avanzada en Estados Unidos apenas el 1,5% de la población es agricultora hoy y es increíble hace dos siglos atrás todavía eran más de 80% de la población agricultora bueno, lo que quiero decir es que muchos trabajos nuevos van a aparecer y muchos trabajos, los más malos, los más aburridos los más repetitivos, los más mal pagados van a desaparecer y esto es bueno me ha alegrado mucho saber que tienes presencia en España con una fundación ¿qué nos puedes contar sobre tus planes en España? sí, fíjate ahorita que se ha secuenciado el genoma humano y aquí por casualidad tengo un chip para secuenciar el genoma esto va a permitir identificar las enfermedades que tú puedes tener genéticamente de manera de prevenirlas entonces ya no curar sino mejor prevenir las enfermedades y adicionalmente hay muchas tecnologías que están apareciendo y que van a aparecer Microsoft anunció hace unos meses que con inteligencia artificial van a curar el cáncer en 10 años ¿ok? esto es una propuesta, un plan de Microsoft curar el cáncer en 10 años con inteligencia artificial y bueno, muchas cosas así que vamos a tener de medicina preventiva y medicina regenerativa lamentablemente todavía no hemos llegado al nivel de controlar el envejecimiento que creemos que lo vamos a controlar vamos a, en 20, 30 años a más tardar vamos a detener el envejecimiento e incluso a rejuvenecer a las personas es un tiempo mágico es el mejor tiempo de estar vivo porque incluso vamos quizás a poder estar vivos indefinidamente y no como viejos, sino como jóvenes ¿y en España tenemos científicos, tenemos conocimientos para aportar en esta materia? claro, de hecho una científica muy famosa, María Blasco que es la directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ella ya ha logrado extender la vida adulta de los ratones tres veces y publicó un libro que se llama ¿cómo morir joven a los 140 años? y yo le dije a ella oye, no, pero te equivocaste es como morir joven a los 140.000 años ¿ok? hoy estamos viendo cambios radicales y los experimentos que ella ha hecho con ratones extendiéndole la vida adulta tres veces en poco tiempo uno no sabe 5, 10, 20 años se aplicarán a humanos y vamos a vivir 200, 300 años y repito, no como viejos, sino como jóvenes y esto se está haciendo en España es impresionante todo lo que se está haciendo en esta línea que parece ciencia ficción muchísimas gracias por las aportaciones y por la entrevista un placer un placer un placer un placer un placer un placer